Buenas noches. Buenas. ¿Nombre? Víctor Batista. Víctor, ¿con quién has venido? Con mi hermano que estará por ahí. Suerte. Muchas gracias. Se venían muy románticos los cantautores, ¿a qué sí? Sí. Sí. Con Malik Subao, tío. I did it again. I did it again. That was what she told me yesterday. He was trading at the bar, so he suggested going now. He took coffee, so he has money. Oh, I did it again. Help me, I'm a poor girl. I just want to study chemistry, yeah. I just want to study chemistry, yeah. He was driving at the bar, so I played with him, and he played with me. Oh, I did it again. Oh, it was a mess, but I got some money. Oh, I did it again. Help me, I'm a poor girl. Oh, I did it again. 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 Víctor, de verdad, el tema de ir quitándose prendas se te notaba absolutamente inseguro con eso. O sea, no sé si ha sido una decisión de última hora o una mala decisión directamente, porque era de todo menos fluido. Estabas cantando y de repente te acordabas. Ay, espera, es verdad, que me tengo que quitar la chaqueta. Ay, calla, que me tengo que desabrochar. O sea, si esto lo haces, lo haces. Y si no, mejor no lo hagas, porque te está despistando. Estás fingiendo una seguridad que no tenías. Tu voz no necesita esas cosas. No necesitas marcar la diferencia con voy a quitarme ropa. Ven aquí, canta y convéncenos con la voz. Ya está. Muchas gracias. Víctor, yo la verdad que estoy muy de acuerdo con Risto. Lo he pensado también. Digo, es que no te hace falta, porque tú cantas muy bien. Muchísimas gracias. Mis compañeros, todo lo que te han dicho es bueno. Sí, sí, es bastante bueno. Y te tienes que quedar con eso. Sí. Que tienes un chorro de voz y que sabes componer. ¿Qué más te podemos decir, tío? Muchísimas gracias. Darte un sí. Muchas gracias. Pues te lo doy. Mi sí. Te he hecho, has jugado con la voz, has hecho giros, has hecho de todo. La voz que tienes y cómo la manejas y escucharla aquí en directo es increíble, la verdad. Muchas gracias. Te doy un sí. Yo te recomiendo que vuelvas, que repienses el número, que te salga más natural, más fluido, más tú. Y entonces vuelvas. Hoy es un no. Muchas gracias. ¿Qué hacemos, Edurne? Estás entre dos tierras, como Bumburi, ¿no? Ahí estoy. Te voy a dar una oportunidad. Para mí es un sí. ¡Bravo! Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.